Hola, ¿cómo estás? Soy María José Rubio, soy española, nací en Zaragoza, en Aragón, y en estos momentos estoy viviendo en Nueva York, y considero que mi hogar está aquí, porque creo que el hogar está donde tienes tus afectos y las personas que tú quieres, y puedes hacer un hogar allá donde tú vayas. No necesariamente tiene que ser siempre el sitio donde has nacido, donde tienes tus raíces, sino que puedes encontrar tus raíces en otros lugares mucho más lejanos. En cualquier caso, lo importante es no perder tu identidad como ser humano, saber cuáles son tus principios, cuáles son tus tradiciones, y llevarlas allá donde estés. Es importante que la gente conozca diferentes culturas, diferentes formas de vivir, de pensar, y sobre todo de manejarte a lo largo de los años. No es bueno el perder tu identidad. Yo le doy mucha importancia a la familia, a la forma de vivir en familia, y de prestar los afectos a las personas que quiero. Un hogar para mí es un sitio donde me siento resguardado, protegida, cómoda. Intento hacer del lugar donde vivo un sitio acogedor, donde todo el mundo se sienta como en su propia casa, y creo que al cabo de los años lo he logrado. En este momento estoy feliz aquí en Nueva York, pero he sido feliz en muchos otros sitios donde he vivido. Creo que no es necesario vivir siempre en el mismo sitio, sino que enriquece muchísimo el conocer otras gentes y otras culturas. La verdad es que pienso que lo más importante es llevar donde tú vayas tu identidad y ser abierto, estar abierto a cualquier otro tipo de cultura. En estos momentos a mí me gusta mucho el poder difundir mi identidad hispana, y me siento hispana dentro de que nosotros no somos hispanos, latinos, propiamente dicho, sino que somos españoles, europeos, pero me identifico con los latinos y con los hispanics aquí en Estados Unidos. Y considero que tenemos una fuerza y una sensibilidad muy fuerte y que cada vez vamos a ser más importantes en este país. La verdad es que he encontrado gentes muy importantes, muy diferentes aquí, y estoy muy a gusto, muy a gusto. No he hecho de menos España, quizás he hecho de menos muchas veces los amigos, las personas con las que compartir un poco mis ratos de ocio, y sobre todo quizás lo que más he hecho de menos es el clima, el sol, que es muy importante para el desarrollo del ánimo de la gente. Necesito el sol para vivir, y eso me lo da España y mi identidad como española, como mediterránea. Para mí es muy importante el sol, el mar, los paisajes, ver montaña. Necesito ver mucha naturaleza, y esa es mi identidad. No puedo estar en un sitio cerrado, y creo que el hogar tiene que ser también un sitio abierto a todo tipo de gentes y de experimentos, y no creo que tenga que ser un sitio donde solamente puedas habitar tú, sino que puede estar abierto a otras muchas gentes y otras muchas personas que quieran compartir contigo lo que tú sientes como identidad.